Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Barranca Bermeja no hace parte de los municipios que puedan dejar el uso del tapabocas en espacios públicos. Aún falta complementar cuadros de vacunación para cumplir el porcentaje aceptable. Muere en Barranca Bermeja el empresario Martín Gerardo Rueda Prada, propietario de Autoservicio Gerimar. Un infarto habría acabado con su vida. En libertad quedó David Ravelo González, hijo del líder social David Ravelo Crespo. El joven había sido detenido por presunta participación en protestas de primera línea del paro en Bogotá. Diferentes conductores y también pasajeros se han visto afectados por el paro armado nacional. En minutos, espere todos los detalles. Policía del Magdalena Medio se pronunció frente a los asesinatos registrados en Puentes Ogamosos. Investigan los móviles de este hecho. Y en los deportes fueron suspendidos los juegos intercolegiados departamentales por razones de orden público en el país. Equipo de Alianza Petrolera sorprendió a sus abonados al llevar personalmente sus beneficios adquiridos en apoyo a la Uri Negro. Y al cierre, cantante barranqueño con banda de rock en Argentina muestra su trabajo en el país gaucho. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. Barranca Bermeja no hace parte de los municipios que pueden dejar el uso del tapabocas en espacios públicos. Aún falta complementar cuadros de vacunación para cumplir el porcentaje aceptable. Así lo anunció y lo ratificó el secretario de salud departamental. Haciendo análisis del departamento, tenemos 48 municipios al día de hoy que han logrado esta meta, superar el 70% con el esquema completo. Ya revisando detalladamente el caso particular de Barranca Bermeja, tiene un 66,51% con el esquema completo. Obviamente sí tiene más del 70% con una sola dosis. Lo que decía el señor presidente y el ministro, esto es para también motivar a estos municipios que no han logrado esta meta, de más del 70% para lograr la eliminación del uso del tapabocas, es agilizar el proceso de vacunación. En este momento hemos recibido en primera dosis que se han aplicado 1.620.820 biológicos, de segunda dosis 1.303.282 biológicos, unidosis o Janssen 256.282 dosis, y de tercera dosis o refuerzo 378.843. Esto si hablamos por el departamento en total, con una dosis tenemos el 81%, esto equivale a 1.877.102 santandereanos, y con esquema completo, con segunda dosis más unidosis, un 68%. Bueno, nosotros tenemos del departamento de, perdón, el Distrito Especial de Barranque Armeja, se han distribuido 373.064 dosis biológicos, total de vacunados 337.598, y estamos hablando de un porcentaje de vacunados del 90,49%. La policía del Magdalena Medio se pronunció frente a los asesinatos registrados en Puente Sogamoso. Investigan los móviles de estos hechos. El departamento de policía del Magdalena Medio, a través de su vocero, ha dado a conocer su pronunciamiento frente a los homicidios presentados en Puente Sogamoso, de Puerto Wilches. Se presentó el homicidio de dos personas, una identificada como Sergio Acevedo, de 20 años, y otra persona de aproximadamente 25 años, la cual no se ha podido identificar, quienes fueron ultimados con arma de fuego por dos sujetos que, sin mediar palabra, cometen el hecho y huyen del lugar. Cabe mencionar que Sergio registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, estupefacientes, hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y homicidio. Según las autoridades, una de estas personas asesinadas tenía antecedentes judiciales. Los hechos estarían relacionados posiblemente con ajustes de cuenta. Una vez se conoce el caso, Policía Nacional hace presencia en el lugar, recolectando información para dar con los responsables de estos hechos. Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en la investigación. Comunicándose a la línea de emergencia 123, se garantizará absoluta reserva. Lo mencionado por el policía es que estos hechos estarían relacionados con ajustes de cuentas en el municipio y reitera el llamado a la ciudadanía de aportar información para que se pueda dar con el paradero de los responsables. Desde Enlace Televisión extendemos nuestro saludo de condolencias a la familia del señor Gerardo Rueda, quien fuera reconocido en la ciudad como un empresario sobresaliente con su supermercado Gerimar. Señor Gerardo logró servir a quienes preferían hacer allí sus compras y siempre fue reconocido por su generosidad con quienes más lo necesitaban. Hoy se conoce la muerte de este hombre, quien fue cercano a esta casa periodística y que en la ciudad deja un legado de servicio con autoservicio Gerimar. Paz en la tumba del señor Martín Gerardo Rueda Prada y nuestras más sentidas condolencias a su familia. Un infarto habría acabado con su vida. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Y aún no se normaliza el transporte fluvial en el río Magdalena. Afectados comercialmente están quienes en el muelle se benefician de esta labor. Así se ve la terminal de transporte fluvial totalmente cerrada y desolada después de completar más de 24 horas por jornada de paro armado. Según las empresas de transporte fluvial, diariamente se transportan más de 800 familias por el río Magdalena. Hoy no lo están haciendo por temor y zozobra a las amenazas que han circulado en panfletos que intimidan a quienes hacen uso de este transporte en Barranca Bermenja, municipios del sur de Bolívar y otros municipios aledaños. Sí, nos ha afectado bastante el cierre, nos afecta porque aquí, por lo menos como es el terminal, están los chaluperos, los pasajeros y siempre ellos nos colaboran con las compras. Sí, han preguntado por qué, no, hay paros, lo único que uno le puede decir es porque uno no sabe más nada. Sí, pero ha llegado un buen personal que no está enterado. En esta plazoleta principal del muelle frente a Cormazdalena, a diario gira la economía en torno a las ventas a conductores y pasajeros del transporte público, quienes permanecen allí durante el día, pero debido a este paro, quienes viven alrededor de la economía del transporte fluvial, se han visto afectados por estos paros realizados en menos de dos semanas. A lo menos a las cinco de la mañana llegaron dos taxistas con pasajeros y tocó regresarlos porque dijeron no hay, no hay, ya. Sí, bastante, nos afecta bastante esto acá, toca que mirar a ver qué hacemos, que sea la voluntad del señor, él es el único que puede. Uno de los llamados que hace la empresa de transporte fluvial y a la comunidad ribereña es a la seguridad y la tranquilidad para la movilidad por el río Magdalena. Opiniones de pasajeros y conductores se conocieron frente a lo que se conoce como paro armado en el país. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado ha realizado el siguiente informe. Más de 24 horas lleva el paro armado en Colombia. Precisamente el equipo de enlaces noticias se dio en la tarea de consultar a conductores y pasajeros que se movilizan por las diferentes vías del Magdalena Medio y los departamentos de Santander y otros departamentos. Pues ellos manifestaron que tienen temor y zozobra cuando van a viajar. Precisamente veamos lo que nos dijo algún conductor. Pues hasta ahora se ha tornado normal de Bucaramanga acá. Para otros sectores sí no le puedo decir cómo estará porque yo he estado trabajando solo acá. ¿Ha disminuido el flujo de pasajeros? Claro, lógico, lógico, bastante. Bastante porque a la gente le da miedo viajar debido al paro. ¿Y qué se percibe en las vías? ¿Hay temor, hay zozobra? Pues sí, claro. Usted sabe que a la gente le da miedo y uno también de conductor le da miedo porque usted no sabe qué puede pasar en la vía. Aquí lo que se percibe es una soledad absoluta porque no hay pasajeros para ningún lado. Aquí el paro nos tiene dominados a todos, perdiendo plata porque ¿qué hacemos acá? No hay gente que viaje porque también tienen temor a viajar. Y si hay pasajeros para algún lado no se puede ir porque toca dar mucha vuelta, toca buscar desvíos y eso es lo que nos está perjudicando a todos. Lo expresado por los pasajeros es que algunos conocen sobre este paro armado y otros desconocen sobre este panfleto. ¿Conoce usted del paro armado que se está viviendo en Colombia? Sí, sí señor, claro. ¿Sienten ustedes como pasajeros temor al subirse a un bus o a transitar por las vías? No, por estos lados casi no, gracias a Dios. Allí por el lado de Puerto Parra, de Puerto Berrío, está calmado. No, por el momento no, por la vía que yo tengo no. ¿Usted conoce del paro que se está realizando a nivel nacional del paro armado? Pues la verdad que hasta hoy salí de la clínica y no sé nada de eso. Aquí no hay nada, aquí el bus está vacío, la bus está toda vacía. Lo que se ha evidenciado en los buses intermunicipales es que ha disminuido la circulación de los pasajeros por las diferentes vías, pues se espera que pasado mañana se normalicen este transporte en las diferentes vías del departamento. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Información reportada por Carlos Andrés Cuadrado y en www.enlacetelevisión.com podrá encontrar esta y otras informaciones. Hacemos una pausa. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Llega el gran madrugón a los autoservicios La Quinta. Desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Esté donde estés. Conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias. Señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron. Y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Con el C20 al Senado, el campo es primero. Aumentando su productividad y haciéndolo más sostenible. Permitiendo que el campesino genere mayor rentabilidad. Liderando proyectos que disminuyan la pobreza rural. Y apoyen 100% al campesino a través de alianzas productivas. Y aumentando las exportaciones agropecuarias. C20 al Senado, José Alfredo Marín. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti 40 horas de formación Preifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co Llega el gran madrugón a los autoservicios La Quinta. Desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero. 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. Ministro de Defensa estuvo en Barranca Bermeja anunciando temas importantes de seguridad en el Magdalena Medio. El Ministro de Defensa, Diego Molano, estuvo en Barranca Bermeja. Ante las declaraciones anunció el refuerzo de la seguridad en el territorio. Para garantizar el plan democracia para las elecciones que se realizarán en menos de 20 días. Por instrucción del presidente Iván Duque, estamos hoy haciendo una reunión extraordinaria de seguridad. Cumpliendo tres propósitos. Estamos verificando la instalación y puesta en ejecución del plan democracia. Es un plan para garantizar la democracia a los colombianos. El despliegue de más de 240 mil hombres de nuestra fuerza pública en todos los rincones de la patria. Con un propósito fundamental. Que las elecciones que se desarrollarán en 20 días para la elección al Congreso. En mayo para la primera vuelta presidencial. Y en junio para la segunda vuelta presidencial. Puedan hacer unas elecciones seguras para que los colombianos voten libremente. Y además que se garantice la continuidad de las instituciones y la democracia colombiana. 240 mil hombres de nuestra fuerza pública desplegados. En su anuncio afirmó que hay 10 afectaciones en los departamentos del norte de Santander, Santander y el Cauca. Se han desarrollado acciones de constreñimiento a los colombianos a la movilidad. Y en algunos casos artefactos explosivos para afectar la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos. Y algunos quieren hacer afectaciones. Pero aquí lo que definitivamente está establecido. Que hay una fuerza pública comprometida con garantizar la seguridad. En el puesto de mando unificado instalado. Recientemente desde el desarrollo de todas estas actividades. Se reportan a lo largo de la mañana 10 afectaciones. Concentradas particularmente en 5 municipios de Colombia. Se espera que a través de un puesto de mando unificado. Se pueda analizar y controlar el orden público en la región. En libertad quedó David Ravelo González. Hijo del líder social David Ravelo Crespo. El joven habría sido detenido por presunta participación en protestas de primera línea del paro en Bogotá. El juez en el día de ayer acaba de otorgar la libertad inmediata para mi hijo David Ravelo Gutiérrez. Y los 5 compañeros que se encontrarán con él en el proceso judicial. Que se están detenidos. Este fue en el marco del estallido social del paro cívico nacional que se realizó el 21 de noviembre del año 2019. Ahí se dieron grandes movilizaciones en el país. Mi hijo está radicado en Bogotá. Y desde esa fecha le hicieron un montaje judicial. Y el día 21 de enero del año 2020 fue detenido cuando le allanaron su casa. No le encontraron absolutamente nada. Él como dirigente social, como defensor de derechos humanos, que trabaja con una corporación de derechos humanos en Bogotá, la Corporación Reiniciar. Barranca Bermeja participa de la Feria de Anato en Bogotá Vitrina para dar a conocer del distrito las opciones de atractivos turísticos como el avistamiento de aves. Durante tres días, del 23 al 25 de febrero, una muestra de la oferta turística, gastronómica, cultural y de inversiones se tomará el stand 502 de Corferias en Bogotá. Para demostrarle a Colombia que en el corazón del país existe un distrito diverso, lleno de oportunidades y de puertas abiertas para todos. Bueno, ya nos encontramos aquí en la Feria de Anato, en el stand de Santander para el Mundo, acompañado del gobernador de Santander, por supuesto. Y haciéndole la entrega de la primera guía de aves de Santander. 319 especies entre endémicas y migratorias que tenemos solo en nuestro territorio. Y por supuesto, haciéndole la invitación supremamente especial a los 100 años de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene en la Feria de Anato, decoración alusiva a la marca Ciudad, que le promocionará como destino para avistar aves. Se hará el lanzamiento de la guía turística, además de los recorridos que ofrecen las agencias operadoras de servicio turístico. La gran oportunidad para que tanto nuestros visitantes nacionales, extranjeros, vengan al pabellón del departamento de Santander como invitado de honor. Pues queremos contarle que hoy estamos apostando al turismo de naturaleza. Y esta guía avisturística nos permite no solo promocionar nuestro bello territorio, sino también nuestro distrito especial. 319 especies de las 969 especies de aves endémicas y migratorias que tenemos en nuestro territorio santandereano, pues nos permite consolidar ese gran turismo de naturaleza. Por eso desde ya, en el marco de los 100 años de nuestro distrito especial, los invitamos para que conozcan a Barranca Bermeja, conozcan a Santander y conozcan nuestra bella tierra santandereana. La vitrina turística de Anato tiene como invitado de honor al departamento de Santander con sus siete provincias. Y allí en el pabellón 1116 del centro de ferias más importantes del país y Latinoamérica, está la delegación de la Bella Hija del Sol. Este 25 de febrero inicia el madrugón de Autoservicio La Quinta. Conozca a continuación los descuentos que tienen para usted. Autoservicio La Quinta en su primer madrugón tiene descuentos importantes para toda su clientela. Desde este 25 hasta el 28 de febrero, usted podrá acercarse al autoservicio para obtener productos de buena calidad y descuento. Queremos invitarlos a nuestro gran evento que inicia el 25 hasta el 28 de febrero. Nuestro gran madrugón, el primer madrugón de este año 2022. Estas promociones están disponibles en las tiendas del Parque Infantil Torcoroma y Aguachica. Y es que toda la tienda se encuentra en un 10% de descuento. Toda la tienda con un 10% de descuento y adicional encontrarán productos con descuentos adicionales del 20, 30, 40 hasta un 50% de descuento. En todas nuestras categorías, detergentes, papel higiénico, aceite, arroz, los invitamos para que nos visite. Recuerde acercarse al autoservicio La Quinta, que están disponibles con estas promociones porque su platica rinde, rinde mucho más. Pese a la disminución del contagio de los casos por COVID-19 en la ciudad, siguen aumentando en la tasa de fallecidos en el distrito. Esta vez fueron tres personas las que murieron a causa de este virus. En el más reciente reporte que entrega las autoridades distritales de salud, anunciaron que al salcorte de este miércoles 23 de febrero, se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 13 casos positivos con coronavirus en la ciudad. En la ciudad, se reportó 58 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos, se reportan 7 pacientes y en los centros de salud, 20. Y en casa, 391 personas aliviándose para un total en el distrito de 418 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad. El lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Llegó el momento de hacer una pausa, ya volvemos. Llegó el momento de hacer una pausa, ya volvemos. No te pierdas cuando el río suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero. Solo por Enlace Televisión. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra, para ti te quieres más. Enlace Televisión. Barranca Bermeja ha sido bendecida por Agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Sí! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. Fueron suspendidos los Juegos Intercolegiados Departamentales por razones de orden público en el país. Tras los hechos registrados en las últimas horas en vía del Departamento de Santander, el Ministerio de Deporte, encabezado por Ministro Guillermo Herrera Castaño, decidió suspender las justas deportivas más grandes del país por tiempo determinado de ocho días. Pausa en donde se estima que vuelvan a la normalidad la convivencia en el Oriente Colombiano. Queremos informarle a toda la comunidad, a toda la opinión pública, a todos los deportistas, padres de familia, que los deportistas que debían competir en los Juegos Departamentales de la versión 2021, que tenían que desplazarse hoy y el día viernes a las competencias, quedó postergada para la próxima semana en el mismo orden que estaban estipulados. Todo esto es debido al tema de orden público que se viene presentando en la región. El Ministerio del Deporte y el INDES Santander nos han comunicado oficialmente el aplazamiento de estas justas. Todo esto lo hacemos debido a que tenemos que ser precavidos con la integridad de nuestros deportistas y la salud de todos nosotros. Para el día de hoy se tenía previsto el viaje de un grupo importante de la delegación barranqueña, sin embargo, luego del anuncio del Ministerio de Deporte, se tuvo que posponer dicho traslado. Los deportistas del distrito de la disciplina de patinaje, atletismo en la categoría prejuvenil y juvenil, al igual que el tenis de campo y mesa, tendrán que posponer su participación desde el próximo 2 de marzo. Alianza Petrolera entregó a sus abonados beneficios en un recorrido con sus jugadores. El sábado 5 de febrero se llevó a cabo un hecho que perdurará en la memoria de los barranqueños que lo vivieron, pues fue una sorpresa que no esperaban y que tendrán una anécdota por el resto de sus días. El director técnico Hubert Boder, los jugadores José Luis Chunga y Freddy Flores, y los integrantes del equipo de prensa, llegaron hasta los hogares de las primeras en abonarse para la temporada 2022 de Alianza Petrolera y le hicieron entrega oficial de su carnet con el que tendrán ingreso a los partidos y los beneficios que tienen. Hay alegría y entusiasmo, encontramos unos hinchas que están apoyando de corazón y se nota la alegría. A la hora de entregar este borde. Quiero darle las gracias por esta sorpresa tan hermosa que me ha traído a mi casa. Pólvora, el propio Hubert Boder, Chunga, casi nada, vea. Y los amigos de prensa de Alianza, de verdad que muchas gracias. Los felicito por esa estrategia, por ese regalo, ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido, que mi gente linda de Alianza Petrolera haya venido aquí. Bueno, y fue una jornada maravillosa, llena de muchas alegrías, de muchas sensaciones buenas, donde tuvimos la oportunidad de ir a la casa de cada uno de los muchachos de Alianza Petrolera para enseñarles sus abonos, para que vengan al estadio. Y de verdad, nosotros como jugadores, queremos retribuirles ese cariño y ese esfuerzo que han hecho. En una jornada que inició a las 5 de la tarde y finalizó alrededor de las 7 de la noche, se pudo observar la alegría y satisfacción y, por supuesto, sorpresa por parte de los abonados que recibieron tan grata visita y que la institución aurinegra se ha propuesto incentivar a los hinchas más pieles del club. Un cantante barranqueño con una banda de rock en Argentina muestra su trabajo en el país gaucho. Saludos gente de raza rockera y a toda la teleaudiencia de Enlace Televisión. Yo soy el Pablejo, yo soy Pablejo Galvis, soy paisano, nacido en la bella hija del sol. Nací, me críe en el barrio Boston, como una 6. Y bueno, soy el cantante de la banda argentina Doctor Jekyll. Les quiero quitar un gran abrazo, un saludo enorme, extrañando mi tierra, extrañando el calor y las bonitas costumbres de nuestra amada Barranjo de Armeja. Así que bueno, nos estamos viendo. Éxitos. Los quiero y los amo, mi gente, barranqueña. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas. Recuerden que esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Enlace Noticias ¡Gracias!